Eres el sol que nutre esa rosa, el más bello adorno de un jardín, el prado que nace en mi jardín, un radiante campo sin fin. Entre rayos eres una sombra, eres la más radiante de ellas, del espacio eres un manto azul, eres mi conexión con el cielo. Eres el sueño de un poema, eres la rima de los versos, eres la prosa de mi vida, mi secreto en el universo. Eres la cuna que sigue meciéndome, eres lo que redime mi alma, eres un escalón hacia el universo, eres aunque no lo creas mi gran suceso. Por encima del abismo eres mi puente, el lámido dulce de las olas, un oasis de paz en mi desierto, mi isla solitaria en un mío océano muerto. Eres el sueño de un poema, eres la prosa de la vida. Entre rayos eres una sombra, eres la más radiante de ellas, del espacio eres un manto azul, eres mi conexión con el cielo azul. Eres el sueño de un poema, eres la rima de los versos, eres la prosa de mi vida, mi secreto en el universo. Eres la cuna que sigue meciéndome, eres la cuna que sigue meciéndome, eres lo que redime mi alma, eres un escalón hacia el universo. Eres aunque no lo creas mi gran suceso, eres el sueño de un poema, eres la rima de los versos. Eres la prosa de mi vida, mi secreto en el universo, mi secreto en el universo.